¡Suspenso! Sobre todo en el espacio de opinión a las 8, pero que tantas veces ha integrado estas mesas. Daniel, bienvenido. La verdad que un gusto estar acá de vuelta, Emiliano. Divina la vista de la Plaza Independencia. Así que nada, un placer volver a integrar las tertulias. Guillermo Sicardi, que también ha estado tantas veces con nosotros. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Dios. Y debutando hoy en las mesas de En Perspectiva, Teresa Herrera. ¿Qué tal, Teresa? Buen día, una alegría poder estar acá. Después de tantos años de auto-excluirme de forma sistemática en la radio, porque hacía la auditoría de la medición de audiencia, esa etapa concluyó y entonces es una alegría poder volver a este viejo amor. Tenés una larga experiencia en radio, ¿no? Muy larga. ¿Cuántos años? Desde el año 81. ¿En qué medios? Trabajé desde la vieja que estaba en el Palacio Salvo, en la época que la tenía este señor que se murió, y que se me hizo una laguna, los años no vienen solos, pero... 6X30, ¿estás hablando? 6X30, exactamente. Dirigida por Germán Araujo. Exactamente, muy bien. Qué buena memoria periodística la tuya. Después muchos años en Sarandí, en la época de Mullins, muchos años, casi 10 años en Sarandí. Y después algunos otros episodios así puntuales. Y bueno, siempre en forma permanente. Es decir, en estos 15 años que hice la auditoría, tampoco quiere decir que nunca pisé una radio. Lo que no me parecía ético era participar en forma sistemática, en algún programa. Teresa es socióloga. Hace pocos días la entrevistamos a propósito de su actividad en las ONG que trabajan contra la violencia doméstica. Exactamente, exactamente. Después ya me salimos un telegrama al respecto. Vamos al primero de nuestros temas, un tema obligado en el arranque de nuestra agenda. 5 de los 13 detenidos por el secuestro de Milvana Salomone fueron interrogados ayer por la justicia y el resto lo hará en el día de hoy. Se trata, según aclaró temprano, aquí en perspectiva la fiscal del caso, María de los Ángeles Caminio, de 10 hombres y 3 mujeres, todos mayores de edad. Los implicados en este caso fueron atrapados pocas horas después de que sobre las 7 de la mañana de ayer apareciera con vida la doctora Salomone en una zona rural de Progreso, Canelón Chico, concretamente en el departamento de Canelones. Allí fue liberada por sus captores en buenas condiciones de salud 29 días después de haber sido secuestrada cuando volvía a su casa en el Parque Valle en Montevideo desde la ciudad de Florida donde viven sus padres. La doctora Salomone fue dejada en libertad luego que la familia aceptara pagar 300.000 dólares por su rescate, dinero que, sin embargo, fue recuperado casi en su totalidad, según explicó ayer el jefe de policía, inspector principal Mario Lallera, que fue quien dirigió personalmente el trabajo de unos 60 efectivos que participaron en la investigación. En la conferencia de prensa de la víspera, el director nacional de policía, inspector principal, Julio Huarteche, dijo que la rapidez con que se consiguió aclarar este delito luego de la aparición de Milvana envió un mensaje. esperan que envíe un mensaje claro a aquellos que estén pensando en ir por este mismo camino. espero que quede claro para muchas personas que tenemos la capacidad de personal por su dedicación, por su capacidad técnica y también tecnología para responder ante cualquier hecho de este tipo. Esperamos que sea un desestímulo para cualquier persona que esté pensando en aventurarse en este tipo de delitos el hecho de saber que podemos resolverlo tal como resolvimos este caso que era realmente complejo. Vamos a hacer una primera recorrida rápida ¿cómo han visto esto? Bueno, primero gran alegría sobre todo por la aparición con vida de la doctora pero yo creo este caso tiene muchísimas ahí está y dispara para mí muchos ángulos de mirada y de lectura y de análisis pero lo quiero comparar con unos datos que aparecieron en varios medios de prensa estos días en Caracas por ejemplo hay 5 secuestros por día en Argentina uno cada 14 horas en el 2013 por ejemplo en México hubo casi 2700 secuestros en Colombia 299 es una cifra que viene bajando y en Venezuela en el 2013 bueno 382 ahora no me cierra ese número si hay 5 por día pero en fin lo que quiero decir es que este caso tiene que convertirse como decía la fiscal que tú entrevistaste a las 8 de la mañana en un caso paradigmático Uruguay no puede no cortar de raíz esta situación que genera una alarma pública y una inseguridad terrible Guillermo si comparto lo que dice Daniel acá hay que aplicar el régimen de tolerancia cero porque que pasa cuando las rayas se van se van desdibujando y se van corriendo la gente esto va estimulando a otros a recorrer este camino los datos que dio Daniel son brutales en Argentina también se había puesto de moda el secuestro express donde te secuestroban un rato y te sacaban 2.000 3.000 dólares porque 300.000 dólares por más que a mí me los pidan no tengo chance de que me recuperen pero ese tipo de cosas hay que evitarlas y acá viene el concepto de tolerancia cero que si dejamos que es de aquel ejemplo de los cristales rotos que cuando tú dejas que en una casa rompan un vidrio pues rompen otro forman un basural lo ocupan drogadictos ladrones y todo empezó con un cristal roto y en Uruguay a raíz de dos elementos uno de tener una mirada demasiado contemplativa hacia el delito de creer que los delincuentes son una suerte de víctimas de la sociedad se ha sido muy tolerante con delitos de este tipo con delitos graves delitos menores y eso es lo que estimula a la gente a delinquir me parece muy bien que se ponga un mojón en esto para que otros no quieran seguir elegiendo más temprano cuando entrevistábamos a la fiscal María de los Ángeles Camino ella enfatizaba mucho por ese lado que la actuación judicial las penas que se van a resolver en las próximas horas parten de la premisa de que este caso debe ser ejemplarizante eran palabras más palabras menos lo que ella decía no importa bueno yo creo que esto es una parte de la globalización pero en sentido malo ¿no? como muy malo porque si miramos un poco y analizamos la historia las trayectorias delictivas de los países que están alrededor nuestro y como van llegando paulatinamente a Uruguay ese famoso cuento de que Uruguay llega todo siempre un poco más tarde bueno en esto de lo que tiene que ver con los secuestros yo creo que ha sido ese proceso pero me gustaría matizar un poco en el sentido de que me parece que si bien no es una excusa decir que hay problemas económicos para justificar el delito también es cierto que tenemos un país y sobre todo la zona metropolitana de Montevideo que de alguna manera está hasta geográficamente fracturado ¿no? donde hay zonas que son zonas liberadas nos guste o no nos guste donde hay zonas que para entrar la policía la fuerza de seguridad tienen que entrar con un montón de recaudos y hay gente que la mayoría de la gente no se anima ni siquiera a entrar yo a veces cuando la escucho a la recorredora de perspectiva digo que está hablando desde tal o cual lugar digo uno dice bueno se sabe que se puede entrar nosotros entramos hacemos investigaciones etcétera pero debemos reconocer ha tenido sus inconvenientes Rosario ha tenido sus inconvenientes en alguna de esas vueltas me imagino que las debe haber tenido porque es lo que yo decía recién hay verdaderas zonas liberadas y yo no sé si el recurso final es solo lo de la pena fuerte que yo creo que es importantísimo por supuesto pero también me parece que el recurso final es no cerrar los ojos porque estas zonas fracturadas estos territorios liberados hace muchos años que los cientistas sociales venimos advirtiendo que tenemos dos tres generaciones de personas que no acceden a trabajo que están excluidas donde en algunas familias lamentablemente verdaderamente su forma su modo de vida socialmente aceptado es el delito y a veces el resto de los vecinos que están alrededor muchos de los cuales van a trabajar no tienen forma de cómo coexistir con esta situación y viven aterrados entonces me parece que es más profundo el tema que solamente decir ahora apareció este tipo de delito Gabriel bueno yo primero en la misma línea primero la alegría por la liberación de esta señora y que haya sido efectivo segundo que lo primero acá siempre es la vida todo lo demás es secundario primero es la vida y creo que así actuó la familia actuó la policía y actuó la justicia y estuvieron muy bien creo que esto también habilita a cómo vamos a convivir con cosas de este estilo y el papel que juega la prensa o no y hasta dónde correr por una primicia y hasta dónde respetar la privacidad de una investigación este no es este solo el caso está claro que los secuestros implican para el periodismo en cualquier parte del mundo un desafío ¿no? sí, sí los secuestros y muchas cosas más pero no ahora estamos hablando de este que es un fenómeno relativamente nuevo un fenómeno que en Uruguay se ha dado muy pocas veces ¿cómo ayudas? ¿cómo se ayuda? ¿cómo no? es increíble en Brasil y en Argentina ver la transmisión de secuestros en vivo y negociación en vivo de rehenes que terminan generalmente con la muerte porque ven hasta cómo llega la policía porque se la muestran con las cámaras ¿no? entonces efectivamente es así y creo que es un tema a ver cómo lo transmiten en vivo y cómo corren los canales brasileros para transmitirlo en vivo y uno quiere ir a se quiere tirar de abajo si eso es periodismo entonces yo creo que interpela muchas más cosas creo que hay una cosa aquí creo que esto demuestra que no haya impunidad en esto y en cualquier orden de la vida es un factor disuasivo que la impunidad solo alimenta la repetición del delito y que hay un desafío para toda la sociedad sobre el tema de la cultura de impunidad que no es solo en el tema de los delitos en general y creo que tenemos que atender una situación que es a ver va a haber mayor efectividad de la policía en combatir algunos delitos va a haber sectores delitivos que van a mutar hacia otros delitos peores y diferentes y tienen que prepararse la policía se está preparando para eso creo que lo ha hecho creo que es un desafío nuevo para ellos en ese sentido y me parece que se tiene que preparar la sociedad para combatirlo también desde la prevención y como decía Teresa desde terminar con esos bolsones de marginación que hay o sea hay que integrar esos barrios y esa gente de alguna manera a la sociedad no creen ustedes Daniel y Teresa que la izquierda ha tenido mucho que ver en esa cultura hacia la contemplación o hacia el delito justamente justificándolo por los bolsones de pobreza porque en ese mismo barrio pobre como bien decías tú que está la familia ladrona las 20 familias de alrededor no son ladrones son tan pobres como uno perdón yo creo que puede que me parece que es más viejo que eso yo soy argentina perdón justo venir a decir esto justo venir a decir esto hoy no pero no te voy a preguntar por quien hinchaste anoche con el corazón dividido 32 años en Uruguay pero realmente me parece que va más allá de eso me parece que hay una vieja historia en Uruguay yo cuando vine a vivir acá y siempre me llamó mucho la atención lo benignas que son las penas en general en Uruguay en el tema que yo más conozco que es el tema de la violencia doméstica digo matan a una mujer y uno lo encuentra al señor en la calle a los 3, 4, 5 años las penas son las sentencias que los jueces aplican porque las penas no son no son pocas es como las aplican bueno no sé digo pero realmente no pero además en los hechos digo en este país no existen grandes años de incluso desde el punto de vista legal y el máximo son 30 años con 15 medidas preventivas o sea una persona teóricamente puede estar 45 años presa no es poca cosa no es poca cosa bueno entonces realmente no las están aplicando porque alguien conoce algún caso de esos digo aún en las situaciones creo que es algo tal vez no pasa un poco por esa cultura contemplativa hacia el delito soltar a los presos son víctimas de la sociedad este es un tema que se ha escuchado muchas veces no hay parte de eso involucrado en esto cuando tú decías Daniel Gabriel perdón disculpame que decías es un poco de esa justamente castigar con un delito que impune tienta a otros a seguir el camino y eso es así ¿cómo lo ven eso? bueno yo creo que hay una visión diferente si claramente creo que hay una lectura de una visión solamente represiva desde los sectores de la derecha y en general y una visión más integral desde el sector de la izquierda y lo hay creo que la cultura de la impunidad en este país es de la derecha no de la izquierda y me refiero con claridad yo creo que todos los mensajes que sistemáticamente se han dado hacia la sociedad de mantener impunes a los peores delincuentes de la historia del Uruguay es un mensaje de impunidad y se defiende la impunidad y creo que la impunidad es mala en toda la historia y me parece que en este caso además no hay impunidad o sea hay un combate de la policía muy fuerte a esto creo que tienen que mejorar que tienen que mejorar las cárceles tienen que mejorar el trabajo de reinserción porque si no es una rueda que no termina más Daniel yo a mí la verdad no me gustaría ideologizar esta discusión ni politizarla en izquierda o derecha yo no sé si Milvana es de izquierda o de derecha lo que sí sé es que a Milvana era una doctora tengo conocidos en común con Milvana aparentemente es una doctora muy querida una gran trabajadora que nunca necesitó ningún tipo de padrinazgo para ser una gran ginecóloga que ha ayudado muchísima gente entonces y la secuestraron y la secuestraron uruguayos y uruguayos tuvieron 29 días retenida y después la tiraron una cuneta y creo que de izquierda o de derecha del centro adentro de donde quieran ver en la sociedad hoy uruguay se siente más inseguro y hoy uruguay se contagió de la región y hoy uruguay tiene la posibilidad de marcar la cancha más allá de la ideología creo que si empezamos al resto de izquierda o de derecha nos enfrancamos en una discusión que no sé si lleva a algún lado a mí me gustaría ir abriendo otros ángulos y sobre esto mismo que ustedes venían discutiendo incorporo mensajes que llegan de la audiencia por ejemplo este de Gabriela que dice los excluidos sociales a los que aluden algunos integrantes de la mesa no tienen los medios ni la logística para realizar estos actos tan sofisticados creo que estos hechos no son protagonizados por rapiñeros algo similar decía otro oyente hace un rato los que secuestran no creo que sean los de clase baja se necesita mucha infraestructura especial para llevar adelante ese tipo de delitos decía Pablo del Cerrillo claro a algo de eso yo me quería referir cuando hablaba de las zonas liberadas ¿verdad? es decir ¿qué pasa? coexisten gente que está aterrada todo el día porque hay organizaciones delictivas que están metidas adentro de ese territorio y que por supuesto que no pertenecen al mismo nivel social pero lo que sí nosotros creo que hay una batalla que como país tenemos que librar que es el tema de la batalla cultural de la aceptación o no social del delito que es otra cosa distinta porque ¿qué es lo que ocurre? cuando entra la policía a estos determinados barrios empieza a recibir pedradas y cosas por el estilo ¿por qué? porque no quisiera que en Uruguay pasara lo que pasaba por ejemplo en Colombia donde en realidad los narcos eran mucho más respetados queridos y cuidados por la gente que lo que eran los propios sistemas estatales ¿por qué? porque los narcos eran los que terminaban dando para que los chicos fueran a la escuela los que construían las casas entonces digo es como una especie de cultura paralela o de sociedad paralela a la cual no debemos llegar sí volviendo un poco al tema anterior los últimos dos secuestros famosos Valentina Simón Ignacio Rospide Valentina Simón la secuestró un profesional graduado en la Universidad de la República clase media media alta Ignacio Rospide por lo que leí en los últimos días que me acordaba del caso pero no los detalles fue un panadero creo o alguien que tenía un comercio con una panadería que tampoco vivía en un barrio con lo cual me parece que acá estamos ante un síntoma que va más allá de las clases sociales y estoy de acuerdo que para hacer primero nuclear a 13 personas en un operativo para secuestrar a una persona que está inmediatamente en los medios una persona que inmediatamente era muy conocida en Florida o sea tenés que tener una infraestructura una cabeza una logística muy grande entonces no sé si estamos estigmatizando ya directamente a que esto viene estos secuestros tienen que ver con la marginalidad del Uruguay no sé me parece que es algo muchísimo más complejo bueno como fue compleja la recuperación con vida de la persona y atrapar a los delincuentes me parece María de Rocha a su vez abre la discusión por este otro lado ¿qué hacemos con el miedo y la desconfianza que nos invade comprobar que ahora en Uruguay hay secuestros que pensamos que aquí no teníamos que eran sí algo grave en otros países de la región no sé si la socióloga tiene algo por decir sobre ese aspecto bueno yo creo que vivir con miedo es una cosa que los uruguayos además normalmente se comparan consigo mismos la gente dice no hace 20 años atrás dormíamos con la puerta abierta ahora nos pasa esto yo me acuerdo cuando yo vine a vivir a Uruguay me llamaba la atención la continuidad de los jardines en los barrios ahora estamos todos enrejados ahora eso ya ocurría en otros países en esa época en la cual acá había otros jardines claro el ideal es que pudiéramos seguir en esa situación pero estamos en otra sociedad en otro momento histórico y yo creo que tenemos que entender que estos temas lo que sí debemos hacer es aprender de los que ya pasaron por estas etapas y que de alguna manera lograron derrotarlas o mejorarlas a mí me parece que nosotros todavía seguimos pensando que vivimos en el Uruguay de hace 30 años y ya no vivimos más en ese Uruguay de hace 30 años pero cuando digo lo pensamos no solo digo que se piensa a nivel de la opinión pública se piensa a nivel de los que tienen que tomar decisión Daniel ibas a hablar tú también de esto de los miedos sí digo ¿por qué América Latina es el continente donde hay más secuestros más que en África más que en Asia más que en Oceanía o sea también hay que preguntarse ahí yo creo que vamos a la concepción de nuestros estados son ineficientes ineficaces son poco creíbles entonces generan estas lagunas donde se enquistan estas mafias a veces grandes a veces chicas en el caso de Colombia narcotráfico en el caso de Guatemala Honduras tú tuviste en Honduras o sea las maras generado el vacío se ocupa por sistemas ilegales entonces tal vez yendo ya muy a macro ya a nivel de ciencia política el fortalecimiento de los estados y la educación que es un tema que podría salir más adelante en una segunda ronda esto es lo que yo te decía se va deteriorando es muy bueno hablar la sociedad de la sociedad es un concepto muy muy vago muy impersonal uno no lo puede agarrar qué es la sociedad soy yo es el vecino enfrente es el delincuente de la esquina somos todos las sociedades no son sujetos de derechos ni que se le parezca tampoco hay una conciencia social no hay una mentalidad social siempre se habla de la sociedad la sociedad y todo el mundo dice sí, sí, sí qué es la sociedad vamos a definirla ahora también hay sociedades en Nueva Zelanda estos problemas no existen en Finlandia tampoco en Noruega tampoco entonces por qué nuestra sociedad se parece más a la argentina a la boliviana a esta cosa de acá que nos rodea este barrio que nos contagia y no nos contagiamos de los países de primera en serio y por una sencilla razón porque no estamos mirando los países de primera nadie viaja a los países de primera no traemos las experiencias de los países de primera entonces claro nos mezclamos con los peores de la clase y eso nos contagia sin ningún lugar a duda ¿puedo discrepar? adelante yo creo que nosotros vivimos donde vivimos y estamos donde estamos geográficamente es lógico que el entorno nos contamine estamos mucho más lejos de Finlandia que de lo que estamos de Buenos Aires entonces es absolutamente lógico que hay un determinismo entonces no, no digo que haya un determinismo no puedes elegir tus vecinos la amistad con tus vecinos no la puedes elegir los países no pueden mudarse que yo sepa pero lo que sí lo que sí puedes decidir es dentro de los esquemas sociales cuáles vas a decidir lo que yo no creo es que cuando uno habla del concepto de sociedad sea un concepto vago en todo caso lo que sí puedo admitir que obviamente y afortunadamente pues si no yo me moriría de hambre la sociedad no es toda homogénea y es todo igual hay distintos sectores sociales hay distintos comportamientos entonces no hablemos de la sociedad como uno solo hablemos de los delincuentes los honestos los que hacen esto los que hacen lo otro porque es un lindo placebo hablar de la sociedad ¿no? es como de la sociedad la sociedad es la culpable de que haya niños los pobres la sociedad ha llevado a tal cosa ¿qué es la sociedad? no hay un concepto entonces son sí grupos sociales que se caracterizan por determinadas características y que hay que identificarlos bien porque hay que atacarlos bien directamente si no somos todos una meba dice somos responsables la sociedad es responsable de tal cosa y yo me pregunto yo me miro al espejo y digo yo soy parte de la sociedad ¿de qué soy responsable? somos responsables mucho de muchas cosas digo depende desde qué perspectiva lo mire por supuesto que hay grados mayores o menores de responsabilidad me gustaría al final de esta tertulia llevarme la lista de mis deberes de qué debo hacer yo como qué responsabilidades me llevo para que eso no suceda es un planteo muy ambicioso el de Guillermo en general las tertulias no llegan a tanto te levantamos el listo a eso de encargarle deberes a los integrantes de las mesas a mí, a mí, a mí Gabriel ibas a polemizar tú también estabas con la mano levantada primero que no hay que estigmatizar que obviamente el delito organizado siempre cruza los sectores sociales nunca tiene que ver con un sector social solo y además la globalización tiene estos efectos también o sea la globalización globaliza muchísima información democratiza un montón de cosas y globaliza el delito hasta por las series uno puede mirar una serie de televisión y aprender con lujo de detalle cómo se planifica un secuestro sin ningún tipo de problema entonces y alguna gente se da manija con eso también hay un conjunto de cosas que están planteadas en ese sentido y verlo en ese territorio hay páginas web en ese sentido entonces yo creo que ahí hay una cuestión está claro que hay que preparar la policía creo que todos los mensajes que ha dado la policía en ese sentido nunca va a ser suficiente pero digo ha dado muestra de preparación medidas nuevas que ha adoptado tecnología nueva que ha visto que incluso ha superado en algunas cosas a las que había creo que no va a ser solo por el lado de eso y en cuanto a la comparación con los países bueno yo creo que lo que pasa que somos de este barrio pobre de América Latina vivimos acá nosotros somos de este continente aunque nos gustará o no nos gustará a mí me gusta además y además de tener los problemas del Estado América Latina es el continente más desigual del mundo Guatemala Guatemala por ejemplo donde están las pandillas que son un factor de exportación gringa los emigrantes ilegales guatemaltecos mexicanos y salvadoreños y hondureños fueron fueron deportados volvieron hicieron la experiencia de las pandillas y crearon las maras que son un fenómeno brutal impresionante la principal organización juvenil de Centroamérica en Guatemala solo hay 300.000 jóvenes con las maras tiene que ver también con que Guatemala es el país con más niños desnutridos de América Latina y el que vende más helicópteros per cápita a la vez ¿no? entonces hay un conjunto y en eso se parece a Finlandia tiene un montón de helicópteros per cápita pero se parece a África en la cantidad de niños desnutridos entonces ahí hay un problema que no se explica solo con la desigualdad porque la desigualdad necesariamente no lleva al delito y no lleva la violencia desmedida pero tiene que atenderse esas cosas tiene que verse cómo hacemos para tener una mirada integral sobre eso sin duda pero hay una aceptación del delito ese es el problema que yo creo que tenemos que mirar seriamente el tema de que como que esa aceptación de que el delito da prestigio es decir en los sectores juveniles donde se delinque hasta llegan a inventar que hicieron más cosas de las que hicieron simplemente como para tener fama como para ganar más en términos hasta incluso machistas de conquistar más mujeres y cosas por el estilo entonces me parece que son cosas que tenemos que mirar bien profundamente como tú dijiste recién no se explica de ninguna manera solo por el tema de las relaciones sociales o por el tema de las desigualdades desde el punto de vista de la pobreza no es la única contradicción que existe existe una cultura donde el delito está bien visto y donde cuanto más robás más matás y más agresivo sos mejor estás posicionado dentro de ese entorno social y ahí no solo ocurre en los sectores marginales sino que lo que yo decía recién es que muchas veces a lo que se acuden estas organizaciones que son verdaderas organizaciones muy poderosas y que lamentablemente están entrando cada vez más en nuestro país se refugian digamos en lugares donde saben que la policía no accede tan fácilmente más mensajes de los oyentes es una cantidad por ejemplo el de Sergio que pregunta ¿por qué imponer condenas ejemplarizantes ante este secuestro algo aislado y no en el delito diario? por ejemplo la violencia doméstica le agregaría yo después agrega la paradoja de nuestra sociedad por lo visto es que condenamos oralmente al delito pero a los autores después resulta que los tenemos en la calle fíjense que en este secuestro en este secuestro en particular hay uno con antecedentes por homicidio agrega el oyente después en cuanto al planteo que hacía Guillermo Pablo dice creo que la comparación no es válida nosotros somos latinos y con esa cabeza Nueva Zelanda es de origen anglo y esa es otra historia eso es lo que el doctor Stephen Covey habla del determinismo ¿verdad? entonces las personas creen que no conducen su propia vida porque acá está la diferencia entre el individuo que es dueño de su destino y el que cree que su destino está en manos de otros entonces hay quienes dicen que hay un determinismo genético la culpa de mis errores o de mis conductas la tienen mis abuelos como mis abuelos y origen soy italiano los italianos son calentones entonces yo soy calentón quiere decir que yo no puedo decidir si me enojo o no me enojo en una discusión segundo determinismo el social estoy determinado por el entorno como yo nací en un barrio son todos ladrones yo no tengo chance y voy a ser ladrón nací en un entorno de profesionales universitarios voy a ser profesor universitario y el otro determinismo es el que nos brinda los padres la culpa de los padres el determinismo psicológico como mi papá me pegaba de chico yo hoy le pego a mi señora entonces en realidad el individuo como decía un autor de este tipo uno tiene la última libertad que es la libertad de elegir es cierto que el entorno nos influye pero yo puedo elegir si sigo a la manada si sigo a las ovejas o no la sigo ese es el verdadero liderazgo liderazgo quiere decir guiar o conducir y el primero que tienes que guiarte es a ti mismo y para eso tienes que tener una serie de principios y de valores que los puedes elegir pero este el determinismo social no lo comparto al individuo hay que darle la chance de que decida dos apuntes más y vamos cerrando no estamos hablando del secuestro estamos hablando del secuestro de Milvana nos fuimos lejos nos fuimos muy lejos pero con respecto al secuestro de Milvana y yo creo que quiero a ver relativizar claramente y no estigmatizar claramente que esto es un problema de la sociedad y de los de los barrios más carenciados no yo no creo creo que estamos ante otra mirada que requiere otro discurso y requiere otra mirada y claramente prefiero siguiendo la línea que no comparto del determinismo bueno que aquí se aplique un determinismo anglosajón y no un determinismo digamos habrá acelerado este castillo latinoamericano porque eso si lo podemos hacer nosotros como sociedad porque América Latina está podrida en este tema nosotros seguimos eso creo que tenemos la posibilidad la libertad y justamente Uruguay tiene un estado creo que un poquito mejor que el resto que nos rodea con lo cual creo que estamos en un momento de quiebre para decir bueno esto en América Latina pasa bueno nosotros no queremos que pase tú Emiliano hablabas del desafío para los periodistas yo creo que para que esto no nos pase por ejemplo no tenemos que tener el morbo y el amarillismo que ha habido en muchos medios con respecto al secuestro de Milvana es decir tiene que haber un respeto por la privacidad de las personas tiene que haber justamente el análisis tiene que ser bueno por qué pasa esto de dónde viene y no si se vistió si caminó si fue si vino si el hijo la vio no la vio sino decir la falta de respeto por la privacidad de la gente en situaciones como esta tú señalabas Emiliano o no me acuerdo un compañero de la mesa el tema de lo que pasa en Argentina o cosas por el estilo cuando le ponen un micrófono a alguien después que le mataron al pariente hablaba del caso de Brasil o en Argentina pasa lo mismo le dice cómo se siente después que le mataron y descuartizaron esas cosas realmente eso no es periodismo y eso me parece que en esto de Milvana los medios han estado omisos muchos en tratar de ir en lo que tiene que ver con la foto el saber bueno cómo se siente qué le pasa esto al otro más que profundizar justamente por qué pasó esto para mí los medios no estuvieron tan mal cuál es el origen de esta situación yo breve porque tenemos que cerrar claro yo con lo de Milvana yo creo que primero volver a reiterar que creo que en eso estamos todos de acuerdo la alegría de que se haya resuelto bien porque esa es la primer señal de que se resolvió y que no quedaron impunes además y que están en en cana todos los demás o sea que cuando tenemos que criticar a la policía yo soy muy crítico de la policía lo hacemos pero en este caso actuó realmente y segundo para aclarar yo creo que este es un tema altamente complejo multicausal y por lo tanto tiene que ser enfocado de todos lados y yo no creo en el determinismo no creo yo creo en la superación de los problemas sociales a través de las salidas colectivas y espero porque nosotros no tenemos las transnacionales que tiene el mundo anglosajón para explotar al mundo subdesarrollado para desarrollarse que tengamos un modelo de desarrollo propio con nuestra manera de ser nada más que eso yo tampoco creo en el determinismo si no no trabajaría en lo que trabajo no 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 Gracias.